Bueno, para contarnos cuentos, pero cuentos de los buenos, está con nosotras Erika Stokholm, que nos va a decir dos cositas. Erika, hermosa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicas? Hola, Katia. ¿Qué tal? Hola, Ela. Mera. Muy bien. Qué lindo verte, Erika. Erika es compañera de promoción del colegio, así que de vez en cuando nos hablamos a través del grupo de la promoción. Está lindo. Parece menor que yo, no lo tienen que decir, yo lo sé. Lo estaban pensando, ¿no? Ya sé que todos lo estaban pensando. No, somos de la misma prom, pero sí, parece menor, ya bueno, ¿qué vamos a hacer? Erika. Tú, tú, tú. A la seca, no mentira. Erika, ¿qué cuentos de la infancia fueron los que conectaron contigo, que tal vez hoy en día te han inspirado a escribir cuentos para nosotros? Bueno, escuché que hablaste de Charlie y la fábrica de chocolate. Claro, estos son libros de los años sesentas. Y ya en esa época ya teníamos muchos libros, una literatura muy variada, en realidad. A mí me gustaba mucho La Cenicienta, aunque es súper criticable. Pero es uno de los libros favoritos del mundo. Sí. O sea, tiene cientos de versiones. O sea, ya en la época victoriana tenía 475 versiones. Según, este, hay un libro que se llama El psicoanálisis de los cuentos de hadas. No sé si lo conocen. Sí, bacán. Ya, en donde dedica casi 50 páginas solo a La Cenicienta. Sí. Es brutal. Y bueno, me acuerdo que había también un cuento, una novela, Las crónicas de Narnia. ¡Ay, hermoso! Sí, 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 sí. O sea, era precioso, ¿no? Precioso. Pero ese también es de los años 50. Sí, claro. Y El principito. Ay, hermoso. O sea, son libros realmente antiguos, ¿no? Platero y yo, ¿cómo nos hicieron llorar? Por el amor de Dios. Creo que esa es la primera vez que lloré, pero cuatro días leyendo un libro. Creo que acá todo el mundo se ha acordado porque todo el mundo se ha acordado. Sí, todo el mundo lloró. Es lo peor, que lo peor. Pero, ¿quién no lloró con mi planta de naranja lima? Por favor. Por eso, por eso. Lloramos. Pero cuentos parece que son para llorar. Eso me lo hicieron en el colegio, ¿no? No fue justo. Sí, además es como la primera lectura que te dan de chiquito. Toma, traumatízate. ¡Dios del ser! No, o los libros de El caballero Carmelo, de Valdelomar. También. Pero, Erika, ¿y tú uno que te acuerdas, aparte de La Cenicienta, o sea, que te vincula emocionalmente, ponte con tu mamá, con tu papá, que te leían, o que tú solita lo leías una y otra vez? O sea, ¿cuál era tu vínculo con los cuentos y los libros cuando eras chiquita? ¿Qué es lo que más recuerdas? ¡Qué bonito fue! Ajá, sí. Mi mamá me leía todas las noches a Charles Dickens. Oliver Twist. Pero también me hacía llorar. Sí. Claro. Todas las noches. Y después, me encantaba también sacar libros sin consultar, o sea, sin supervisión de adultos, ¿no? Leí los zapatitos rojos. Los zapatos rojos, sí. Que es de... Ay, por favor. No importa, ahorita viene, ahorita viene, ahorita viene. Ya te va a venir el... Ay, ¿por qué? Bueno, ya, atroz, ¿no? Sí. Le terminan cortando los pies a la niña para que se pueda liberar de los zapatos. Dios, Dios. Siempre quieren cortar los pies. En La Cenicienta también las hermanastras se cortan los pies para que les entre el zapato. Pero claro... Ah, ese es de Hans Christian Arles, de los zapatitos rojos. Ya, ya no, sí. Y el de La Cenicienta tiene varias versiones, pues. Una sí se cortan los dedos y los palones. Dios mío. En de los hermanos Grimm. Pero en la versión de Perrault, como él inventó lo del zapato y cristal, entonces, como era transparente, no podían cortarse los dedos y los pies porque se vería la sangre, ¿entiendes? Ah, gracias al cielo. Oye, Erickita, ¿y cómo empezaste tú a escribir cuentos para niños? ¿Qué fue lo que...? ¿Por qué te provocó? ¿Qué pasó? Siempre me gustaron los cuentos infantiles. Y yo inventaba cuentos, pero de manera oral. Y no los escribía, entonces ya me los olvidé. Ya. Hasta que un día, después de que terminé de trabajar en primera edición... Sí. ...que me quedó el hábito de escribir mis libretos todos los días... Ajá. Me acordé de una historia que me había pasado con María Julia y a Laura Gallinero. O sea, en verdad era yo, ¿ya? Ya. Y entonces la escribí solo para llenar mi tiempo, ¿no? Y me gustó mi proyecto y decidí ir hasta el final, hasta publicarlo. Ya. ¿Y cuánto tiempo ha pasado de eso, Ericka? ¿Y cuántos libros han pasado después de esa primera vez? Bueno, son 12 libros, creo. No, 15. Perdón. Y, bueno, María Julia ya cumplió 20 años, pues, ¿no? Imagínate. Qué lindo. Y vas a sacar edición de aniversario, espero, por los 20 años, ¿o no? ¿O ya salió? No, ya está, pues, ya salió. ¡Qué maravilla! María Julia y el árbol gallinero. Es hermoso ese cuento. Así que si no lo tienen, cómprense esta versión de aniversario. Y si lo tienen, cómprense esta versión de aniversario. Es simple. Sí. Así es simple. Mi hijo aprendió a leer el año pasado, pues, y de verdad que la lectura, y aún después de grande no se acuerda tanto, te abre las puertas de todo un universo más allá de lo que conocías. Y, claro, ahora, bueno, los libros que tiene que leer en el colegio todos son físicos, pero hay mucha virtualidad, hay muchos estímulos, como hablábamos en el programa pasado. ¿Qué podemos hacer para alimentar la curiosidad de nuestros hijos en los libros? Porque cuando uno agarra un libro, es otra cosa, es un compañero de vida, te sumerges en un mundo, es como tener un nuevo mejor amigo, ¿no? Claro que sí, es un compañero. Yo misma he publicado libros virtuales, ¿no? Por ejemplo, Abra Cadabra sin leche de cabra. Ajá. Nació en versión digital. Y sigue en digital. Estoy esperando que algún día sea el físico. Pero fue una de las cosas que tuve que aceptar porque estábamos en la pandemia. Más bien lo que me pareció sorprendente, que pudiera publicar el clavel rojo, pero así en físico. Qué hermosa portada. Qué bonito. Este es el último. Mira cómo lo mira con su cara de mi bebito, ¿no? Sí, de él. Es que es sobre los estereotipos. Ya. Claro, ¿cuáles son los temas que pululan en tus cuentos? No, los temas van cambiando según mi época, la época en la que estoy, cómo me siento. Además, también hay modas, ¿no? Y las casas editoriales te piden una cosa u otra cosa. Ahora exige una literatura más profunda, más social, que toques temas como el bullying, la inmigración, o los refugiados, o sea, temas sociales actuales. Claro, identidad de género, tantas cosas que tenemos que andar abriendo y cambiando para tener una sociedad mejor, más amable, más empática. Son temas importantísimos que hay que tocar, porque además son los cuentos que les vas a contar a tus hijos. Imagínate la oportunidad que tienes de criar a estas personitas pequeñas con otras cosas en la cabeza para que sean mejores personas. Y ya nos hemos probado que los libros de verdad siembran ideas, nosotros hemos crecido con libros que nos han sembrado ideas, y hoy en día está bueno comenzar a crear esta idea de empatía y simpatía al prójimo. Por ejemplo, Erika, cuéntanos de estos libros, historias antiguas, la verdadera historia que te ha sorprendido detrás de algún cuento de hadas. A mí me sorprendió un montón, por ejemplo, la de Blancanieves. Cuando me enteré cuál era la verdadera historia de Blancanieves, quedé en shock. Cuéntame tal vez una historia que a ti te haya cambiado la vida cuando te enteraste la verdadera historia detrás de. Bueno, a mí lo que me llama la atención en realidad es ver los cuentos de hadas en conjunto. Ver que en todos los casos quien inflige el daño es otra mujer hacia otra mujer. La envidia entre nosotras es una cosa tremenda, porque si eres la más bonita, que si eres la no sé qué, porque te quieres quedar con el novio de la otra. Qué tremendo, ¿no, Erika? Pero qué lindo que eso ya vaya a cambiar, Dios santo. Yo me imagino que eso también tiene que ver con que antes el hombre era el objeto del deseo. Exacto. Y además que los libros probablemente fueron escritos por hombres también. Exacto. Y ellos nos ven así, ¿no? Que nos estamos peleando por ellos. Sí, sí. Está bien, bien equivocados están, bien equivocados están. Nos peleamos por nosotras. Erika Hermosa, ¿dónde puede, nos tenemos que ir despidiendo, pero nos gustaría que nos digas dónde pueden comprar las personas tus libros? En todas las librerías del Perú. Esa. Esa. Gracias por habernos acompañado, Erika, te deseo lo mejor. Tus libros son lo máximo. Yo tengo por lo menos, no tengo los 12, pero sí tengo por lo menos 5. Y se los he leído, mis hijos los han disfrutado mucho, así que vayan corriendo a comprar, por favor, ¿ya? Eso haré. Un beso enorme. Gracias, Erika. Un beso a las tres. Gracias, Erika, es una hermosa. Bueno, Mera, yo te veo con cara de que algo me...